¡Ay, ay! ¡Qué guapa, qué guapa! ¡Ay, por favor! No quiero echar así No puedo, ya Si tú no estás, la gente se hace nadie No, me está dando de todo Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrá Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? Derramaré mis sueños Si algún día no te tengo Lo más grande se hará lo más pequeño Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez Tratando de entender quién hizo Un infierno en el paraíso No te vayas nunca Porque no No puedo estar sin ti Si tú no estás aquí Y sabrá Que Dios no va a entender Porque te vas No te vayas nunca No te vayas nunca ¿Cómo son las abuelas? Es que no sé ni una nota, lo ha hecho perfecto, la actitud, todo. ¡Ay, Dios mío! ¡Natalia! ¿Qué has hecho? Dios mío. Natalia, que cada vez que canta es que nos deja como trapitos aquí cuando nos va a uno, cuando nos va a otro. ¡Qué difícil cantar una abuela así, eh! Yo no sé cómo no se te ponen aquí el nudo en la garganta. Perdóname, que no puede estar sola esta mujer. No. ¿Estás bien, mi amor? Estoy maravillosa, bien. Estás maravillosamente. ¿Quieres subir con tu nieta? No. Vale, vale, ya está, podéis hablar, podéis hablar. Natalia, es que no puedo hablar. ¿Qué es lo más? Hacer un homenaje a una abuela es lo más. ¿Qué momentos más bonitos nos habéis regalado? Se tiene que seguro que sentir súper orgullosa de ti, ¿verdad? Que sí, Pepi. Y de verdad que aparte de tener una voz tan bonita como la que tienes, tienes un corazón que no te cabe y eres una maravilla. Muy bien, Ana. Muchas gracias. Qué suerte, querés mucho a las abuelas. Yo no sé, esta niña que tiene el sentimiento con el que canta, aparte de lo bonito que es cantar una abuela, que no sé cómo has podido porque... Yo tampoco. ¿Verdad? Tienes una voz que emociona y es que eso es tan importante en un artista. Muy bonito lo que le has hecho a tu abuela, que no lo va a olvidar nunca. Enhorabuena, cariño mío. Canta desde el corazón y eso es lo más bonito que hay, lo más importante. Todo lo que se te está pasando por la cabeza mientras cantas, nos llega a nosotros. Y luego, ya por terminar, decirte que las abuelas son los más bonitos que tenemos y que debemos de pasar más tiempo con ellos y menos con el TikTok. Sí. ¿Verdad, guapo? Pepi, yo ahora voy a subir a ver con Natalia para ver cuántos puntos le ha dado el porcentaje del jurado. ¿Pepi, te cómo? O sea, del público. Guapa. Emociones aparte, que también cantar y la música son emociones, es que cantas como un ángel. Canta como un ángel esta niña. Gracias. ¿Quieres que veamos lo que piensa el público? No sé. Tienes que saberlo. Ponte aquí a mi lado. Está nerviosa. Mucho. 88, justo, exacto. Inés Anandak y Juan José Almagro, 82,1 con su sevillana. Y ahora vas tú, Natalia. Hay que superar el 82. Con eso entrarías. ¿Qué va a pasar aquí, chicos? Un porcentaje muy alto. Más de 90, tío. Es que yo ya se lo he dicho. Más de 90. Se lo merece hace el tío dorado. Vamos allá. Esta es la decisión del público. Adiós. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 96,5. ¡Guau! Un 96,5. Inés se queda con un 88. Juanjo se queda en vuestras manos. Me alegro por ella. Además, ¿qué tienes en mente ahora mismo? ¿Cómo que nada? El tiquet dorado, ¿no? Pepi, 96,5. Vamos a pensar un poquito y a proyectar ese tiquet dorado desde la posición en la que has empezado tú. Inés, nos movemos. Toma un poquito de agua. Descansa por allí. Que te acompañen, Anín. Muchas gracias. ¿Quieres seguir viendo vídeos de las semifinales de Idol Kids? Dale ya al botón de suscribirte.